¿Qué es el modelo de los colegios privados? ¿Qué es el modelo de los colegios privados? ¿Qué es el modelo de los colegios privados? 20 millones de soles. ¿20 millones de soles? 20 millones de soles, sí, efectivamente. Esta es la tercera ronda de aporte de capital, de financiamiento de Futura School, que funciona con rondas de capital acorde con las necesidades de crecimiento de cada año. En este caso en particular, tanto este aporte de ACP como un financiamiento comercial con el banco de crédito nos ha permitido hacer estos últimos cinco colegios y ya tenemos diez colegios en operación. ¿Ya tienen diez colegios? Así es. ¿En qué sitios? En seis ciudades distintas. Tenemos en Tacna, en Arequipa, tenemos cuatro colegios. ¿Cuatro colegios en Arequipa? Ahí te salió el corazoncito. Bueno, como diríamos, empezamos siendo una red internacional y ahora estamos concentrados en Perú. Claro. Tenemos un colegio también en Nica, tenemos dos colegios en Trujillo, un colegio en Chiclayo y un colegio en Piura. ¿Y los planes es seguir creciendo en provincias antes de entrar a Lima? Sí, nuestra estrategia está muy enfocada en las regiones porque las regiones tienen una necesidad urgente de educación de alta calidad y desafortunadamente no necesariamente las opciones que disponen le atienden a esa necesidad, sobre todo al segmento socioeconómico emergente que es el que está constituyendo esta nueva gran demanda. ¿Cuántos alumnos representan 10? Bueno, estamos cerca de los 2.000 alumnos a nivel nacional. Y tenemos, este es nuestro tercer año, hemos iniciado el tercer año académico y en la corta vida de la red hemos crecido más. O sea, tu alumno más viejo, el mayor, tiene 8 o 9 años. No, porque en realidad tenemos una oferta mucho más abierta y también hemos logrado reclutar alumnos de secundaria que se han cambiado de los colegios existentes y han venido por una oferta educativa. ¿No es que has abierto promociones? No, no hemos empezado solamente con iniciales o con primaria, sino también hemos hecho una oferta que normalmente incorpora el primero y segundo de secundaria. Ok. Y esta, es fácil de administrar esa estructura, digamos, porque entendería, digamos, me suena mucho más sencillo abrir los primeros años y vas creciendo con las promociones. Pero, pues, ¿qué pasa si te caen 5 alumnos de primero, de secundaria? ¿Tienes que armar todas las redes de profesores para 5 alumnos? No abres, pues, con 5, me imagino, ¿no? Hay un mínimo número de alumnos que se requiere para abrir un aula, un grado, ¿no? Entonces, los padres de familia saben perfectamente que se requiere y a veces ellos mismos nos ayudan a conseguir el número de alumnos necesario para tener esa masa crítica inicial. Pero consideramos que no podemos solamente limitar el ingreso a los alumnos de inicial y de primaria porque eso tendría efectos sumamente limitantes en cuanto a lo que es nuestro objetivo, ¿no? Brindar educación de calidad accesible y brindarla ahora, que es cuando se necesita. Claro, pero no puedes divorciarte, digamos, ese objetivo no puede estar divorciado de la sustentabilidad del negocio, de la viabilidad del negocio, ¿no? No hay duda, no hay duda. Tiene que tener un equilibrio, ¿no? Tiene que tener un equilibrio, ¿no? Me cuesta creer que el equilibrio se da con este... No, no hay una masa crítica, como decíamos, y particularmente nosotros estudiamos mucho la demanda a un nivel de granularidad tan alto que podemos determinar por ubicación, incluso por grado, cuál es la demanda existente en la zona donde estamos ubicando. Así tanto. Sí, claro. Ese es este big data. No, en realidad es una investigación que cruza algunas variables críticas, como son... Bueno, ¿qué oferta hay? El segmento socioeconómico al que nos dirigimos. ¿Cuál es el segmento económico al que nos dirigimos? Segundo, nos dirigimos fundamentalmente a la clase media emergente, segmento en la típica denominación sería B2-C1, ¿no? C1 fundamentalmente es nuestro segmento. Digamos, con la capacidad de pago de una pensión de cuánto, ¿ah? No, la pensión se acerca a los 400 soles. Entonces, es una pensión que es absolutamente accesible porque es totalmente justificada con un modelo que brinda una educación comparable a los mejores colegios de la localidad. Y esa relación en la propuesta de valor es la que realmente constituye la fortaleza de nuestro modelo. ¿Cuánto cuesta abrir un colegio? ¿Cuánto te cuesta implementar un colegio? Desde la adquisición del terreno, porque me imagino que todo es propio, ¿no? Bueno, nosotros adquirimos los terrenos, empezamos desde cero, construimos con infraestructura especialmente diseñada para el colegio que estamos iniciando en operación. Lo equipamos totalmente con infraestructura y tecnología de última generación. Utilizamos mucha tecnología en los colegios, desde redes Wi-Fi, plataformas Windows y Office 365, plataformas de apoyo, de soporte a la enseñanza de idioma inglés. Y todo esto nos lleva a inversiones que están alrededor de 2 millones y medio de dólares por colegio. Por colegio, ¿no? 2 millones y medio de dólares por colegio. Ahora, lo hacemos en etapas. Claro, imagino que... Lo hacemos en etapas y hemos diseñado una infraestructura y una forma de equipar y de desplegar nuestro modelo académico que nos permite ir en función de cómo se va comportando la demanda en cada ubicación en particular. Y esto es parte del know-how de esta red que además tiene las ventajas de que al ser una red tiene una serie de sinergias en lo administrativo, en lo académico, que permiten optimizar los costos. Sin duda, a pesar de que estás en varios sitios, pero me imagino que el aspecto académico, la planificación de los cursos, en fin, todo lo que está detrás de la clase propiamente, ganas una escala importante. Y está concentrada y centralizada. Digamos, hay un modelo de back office que está aquí en Lima y que lo que hace es proveer con todos los servicios administrativos, los servicios de reclutamiento de profesores, la parte de promoción y admisión. Y eso hace más efectivo el funcionamiento de la red. De tal manera que en cada una de las ubicaciones, en cada uno de los lugares donde tenemos desplegados los colegios, tenemos solamente una unidad académica neta, donde se dedican a la calidad académica. Y esto es central para evitar que la parte administrativa termine generando pérdidas de eficiencia dentro de los colegios. ¿Cuántos colegios más quieres abrir? Bueno, en las conversaciones y las metas estratégicas que nos hemos fijado para la red, el mínimo de colegios que pensamos abrir es de 30 colegios. Es el mínimo de colegios. Ok. 30 colegios. Son unos 6 mil alumnos, 60 mil alumnos, perdón. No, sí, sí, sí. 60 mil alumnos. Estamos hablando de un poco más de mil alumnos por colegio. Estamos hablando de cerca de 40 mil alumnos a plena capacidad. Y en algunos casos será un colegio más grande también, ¿no? No. O sea, cuando entras a Lima, por ejemplo, no es apetitoso, no es provocador. Sí, es tremendamente provocador. Pero esa es quizá la diferencia de un emprendimiento educativo, donde tú tienes que generar un equilibrio entre el modelo, digamos, el modelo empresarial, que lógicamente tiene que arrojar una cuenta de resultados favorable, pero al mismo tiempo tienes que ver en qué momento esa cuenta de resultados se equilibra con un modelo académico sostenible en el tiempo y que no perjudique o que no vaya en desmedro de la calidad. Entonces, para eso hemos diseñado un formato en cuanto al tamaño máximo del colegio, que no va más allá de un número determinado, porque eso implica también un número de alumnos por aula, el equipamiento, la infraestructura, las laptops, entonces eso es... ¿Cuántas aulas tienes por...? ¿Cuántas secciones tienes por grado? En este momento los colegios recién están en fase 1. ¿Tienes una sección? Hemos tenido ampliaciones en los colegios de Arequipa, en algunos de los colegios de Arequipa, y hemos tenido una segunda ampliación en este tercer año de operaciones. Y justamente el aporte de capital nos ha servido para construir los cinco nuevos colegios, fundamentalmente los colegios del norte y un colegio más en Arequipa, en Pau Carpata, y para ampliar dos de las sedes. Entonces, estas ampliaciones lo que hacen es ir generando un número de aulas que va creciendo junto con el paso de los alumnos a los nuevos grados. Pero en general, típicamente empezamos abriendo entre 10 y 11 aulas. Ahora, el crecimiento, claro, está asociado evidentemente a la disponibilidad del recurso, a la disponibilidad del capital, pero se me ocurre que la restricción son los terrenos. Si tuvieras, digamos, capital ilimitado, te comprarías todos los terrenos que quieres. Los factores restrictivos no solamente son los terrenos. Lógicamente los terrenos... Profesores también será, pero es una restricción la capacitación, está bien. Pero vamos a partir desde el momento cero. Si no tienes el terreno, no puedes tener el colegio. ¿Es cierto? Claro. Tú me dirás que si no tienes profesores, tampoco puedes tener el colegio. Sí, bacán. Pero lo primero que tienes que tener es el colegio. Si no, no tienes cómo contratar al profesor. Partiendo de ese punto, me imagino que el gran reto es encontrar terrenos. O sea, nuestro país, y en este caso en Lima, por ejemplo, debe haber pues una deficiencia para encontrar terrenos óptimos a buen precio tremendo y cada vez más grave, ¿no? Sobre todo en las ubicaciones que tú quieres... Para el segmento que tenés. Para el segmento y para la ubicación geográfica de ese segmento, ¿no? Ya, entonces ahí la pregunta es, ¿la verticalidad en la construcción no los ayuda? ¿No es un salvavidas? No, porque reglamentariamente tú no puedes ir más allá de tres pisos. O sea, un colegio no puede ir más allá de tres pisos. No. ¿Una universidad sí, pero un colegio no? Sí, un colegio no. Ah, mira tú. ¿Por qué los estudios? Porque hay un tema de razones de seguridad, de seguridad. ¿Pero tiene sentido, hace sentido eso? ¿Cómo son los colegios en Suiza? ¿Ninguno tiene más de tres pisos? Sí, hay colegios, pero... O los peruanos son más... No, pero también... Traviesos. No, la zona, el tener estar en una zona sísmica también tiene un impacto sobre esto. El hecho de tener una población de niños muy alta. Iniciales, por ejemplo, hace que todas las iniciales tienen que estar en el primer piso para que el desplazamiento sea muy rápido, a una zona segura. O sea, hay algunos condicionantes en relación a la zona sísmica. Ya, entonces tres pisos máximos. Sí. Entonces, no te da, pues no te da, tienes que tener una manzana. Sí, entonces, ese es un factor restrictivo. Y por otro lado, también el tema de la tramitología, que el terreno esté saneado y que tenga la posibilidad de ser habilitado para... Que no hayan 80 dueños, ¿no? Y para educación, ¿no? Que fundamentalmente no tengas después problemas... O sea, es un tema... Y así... Y ahí hay... Por lo tanto, ahí tienes que trabajar mucho con las autoridades locales. Sí, pues, mira. Si es que te favorecen, si es que favorecen la instalación de un colegio privado. Y ustedes, ¿tienen separado el real estate del colegio propiamente o la... No, no en el momento. La empresa es dueña de... En esta etapa, la empresa es dueña de los colegios, pero en esta etapa... ¿Por qué es un tema mismo? Estamos contemplando también la posibilidad, lógicamente, de separar la parte inmobiliaria de la parte central de la operación, que es la parte académica, ¿no? Y en términos de retornos, esa parte inmobiliaria, pues, claro, pues son dos negocios diferentes, ¿no? O sea, el terreno tiene un costo de oportunidad implícito ahí que compite contra tu retorno. Contra el retorno. El retorno a la gestión de tu colegio. Sí, pero por otro lado, el tema inmobiliario también tiene una serie de costos adicionales. Cuando se trata de una inversión privada, tienes un tema de IGB asociado. Entonces, sí, podría... Pero la vida útil de un terreno, digamos, en los 50 o 100 años que te podría durar un terreno para múltiples usos... Sí, hay temas de depreciación y todo que hacen interesante la opción de separar la parte inmobiliaria. Pero, lógicamente, primero tiene que haber un posicionamiento de la red, tiene que haber una generación de marca, una estabilización de los flujos de ingresos de alumnos y los flujos corrientes. Claro. Y luego ya puedes costear el alquiler inmobiliario de los colegios, ¿no? Y no solo eso, sino que se me ocurre que de pronto, al tenerlo separado, el que levanta la plata puede ser el Real Estate Company, ¿no? Esta empresa de Real Estate, que ofrecerá futuros retornos a las inversiones de Real Estate más fácil que el que entra a la gestión del colegio. O sea, creo que son dos... Sí, son dos perfiles de inversión. Dos atractivos. Y son dos perfiles de inversionistas distintos. Son dos perfiles de inversionistas. Son dos perfiles de inversión. Tú en el de Real Estate puedes meter institucionales de largo plazo, empresas de, no sé, compañías de seguros, no sé. Sí. Con la misma lógica, hacer una carretera, hacer un colegio, pues, ¿no? Sí, lo difícil es esa conciliación, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque el perfil de un inversionista en educación entiende claramente que hay un punto de compromiso entre la calidad y el retorno, ¿no? Y eso, si quieres algo sostenible en el tiempo que... No puedes exigirle tanto. Claro, no puedes y tienes que saber exactamente en qué momento esto... Tal cual, ¿no? Entonces, educación es una inversión de largo plazo, es una inversión... Totalmente, ¿no? ...distinta, ¿no? Y con retornos mucho más moderados, ¿no? Entonces, el perfil es muy importante. Y en ese sentido, ¿este nuevo socio está alineado? Sí, bueno, ellos estaban mucho tiempo en una parte de sus operaciones dedicadas a la formación para el trabajo, ¿no? Sin duda. Entonces, hay un alineamiento en cuanto al perfil. En general, te podría decir que todos los inversionistas de Future Schools tienen esa vocación por hacer una inversión que trascienda el tema de la rentabilidad y sea una contribución real al país. Sea una contribución real a esta necesidad tan grande que tenemos de educación de alta calidad, ¿no? No sientes presión de... No la hay. ...por el EBITDA. No, hay una presión. Siempre hay una presión por el EBITDA. Siempre habrá una presión por el EBITDA. Siempre habrá una presión por el EBITDA. ¿Cuáles son los principales de tu colegio en términos de oferta, valor, tu propuesta de valor propiamente? ¿Cuáles serían? Educación de alta calidad. Ya tienes ahí el eslogo, ¿no? Estás haciendo un... Educación de alta calidad con pensiones accesibles, ¿no? Ese es el resumen. Ese es el resumen. Y es una... Y si me preguntas acerca del modelo académico, te diría que es una formación integral con uso intensivo de tecnología, de información y con el complemento del idioma inglés. Muy bien, Gonzalo. Interesantísimo. Te felicito. Puedes ir a 10 colegios. Ojalá que cumplas el primer gran reto, ¿no? Que es tener 30. Enhorabuena. Es un espacio para la educación. Para la buena educación hay de sobra en este país, ¿no? ¿Y estás pensando en internacionalizar esta aventura o no? Sí, hemos tenido algunas ofertas. Bueno, ya estás en Arequipa, me dijiste. Ya estamos en Arequipa, con lo cual ya somos internacionales. Hemos tenido algunas ofertas que provienen de países limítrofes o países con una serie latinoamérica, países latinoamericanos, México también es un tema interesante. Sin embargo, hay que consolidar el modelo de la red y podemos pensar. Pero efectivamente es escalable, ¿no? Si nosotros logramos, como otras redes que también han trabajado en este tema en particular, logramos generar una documentación en términos del modelo. ¿Como caso de negocio? Fundamentalmente como lo que sería una franquicia sin que llegue realmente a hacerlo. Esto estaríamos en condiciones de poder llevarlo a otras regiones. Así que sí, no descartamos esa opción, pero no es una prioridad en este momento. No está en el mapa inmediato. En este momento determinado. Muy bien, Gonzalo. Te felicito. Muchísimas gracias por venir al programa. Es un esfuerzo de mucha gente. Gracias a ti, Bruno, por la invitación. Gonzalo Valdós, presidente ejecutivo de Futura Schools, estuvo con nosotros comentarnos su particular caso de negocio y la buena noticia de que el grupo ASP forma parte ahora de la sociedad. Ellos han hecho un importante aporte en lo que les ha permitido crecer más rápido aún. Nosotros volvemos, señores, tras la pausa. No se muevan.